grabar ya, ahí está el aviso de que se está grabando, ya comenzamos entonces, espérenme déjenme admitir a la I ahora sí lenguaje, ahí está dice lenguaje y comunicación hoy es un buen día para aprender ¿cierto? así que vamos a reforzar todas las lecciones que hemos aprendido hoy miércoles 2 de junio si las cosas no salen como esperaba, inténtalo de nuevo no hay que tener miedo a equivocarse ¿cierto? todos podemos equivocarse clases virtuales, mantener el micrófono en silencio, ¿cierto? levantar la mano para participar escuchar con atención y no distraernos con juegos que tengamos a nuestro alrededor evitar distraernos al menos en clase ¿cierto? y quedó pendiente esto de ayer así que necesito que todos estén con su cuaderno o con algo para dibujar este es el ley dibuja y yo tengo que ver si ustedes dibujaron exactamente lo que leyeron ¿ya? entonces todos con una hojita, una pizarra, un plumón o una hoja con un lápiz y empezamos nuestro ley dibuja que quedó pendiente de ayer comenzamos, comenzamos acuérdense que tienen que leer solitos sin ayuda ya, solitos, solitos ¿cristófer? dime ¿puedo hacer esto? ah, está más difícil una atrapa a ballenas ah, una atrapa hacen así, las atrapan ¿nich? ¿qué entres? y las llevan a otros lados me parece oye, ¿tienes la hojita? házeme así ya, comenzamos no, anda a buscar una hojita y un lápiz acuérdate hojita y lápiz para empezar a leer y dibujar ya, comenzamos primera palabra ahí está ahí está les doy segundos y tiempos para que ustedes la lean solitos tienen que leerla solitos aunque se demoren acuérdense que yo no yo tengo que saber si la leyeron solo con el dibujo ustedes me muestran el dibujo y yo tengo que adivinar lo que dibujaron o sea según lo que leímos ¿qué dice ahí? ya comienza con la voy a dejar de compartir un momento para ver lo que dibujaron uno, dos, tres dejo de compartir dibujaron una palmera ¿eso es? no dibujaron un manzano un manzano no dibujaron dibujaron un pino ¿leyeron pino? ¿sí? ¿sí eso leyeron? ya entonces dibujaron un pino ya muy bien vamos con la otra palabra a ver pino otra palabra palabra que sigue les puedo decir que esto es no, no les puedo decir nada la verdad ustedes le piden ayuda al adulto que tienen al lado para yo poder adivinar ¿qué es lo que es? ¿qué dice ahí? comienza con A pregúntenle ¿qué significa esa palabra al adulto que estén al lado? y yo después adivino ¿qué dibujaron? ¿qué dibujaron? A ver, a ver ahí estás viendo algunos dibujos a ver, a ver, a ver ¿qué es lo que es? a ver, a ver, a ver ya voy a dejar de compartir un poquito dibujaron una flor ¿sí? y el nombre de esa flor es dibujaron una flor que se llama amarilla amarilla ¿no? se llama amiga una flor amiga no se llama amapola sí una amapola como esta que tengo acá así eso es una amapola una amapola muy bien veamos lo que sigue ¿qué dice? eso que está ahí comienza con también ¿qué será? ¿lean solitos? acuérdense que tienen que leer solitos estoy esperando que todos lean espérenle un poquito y dejo de compartir y veo los dibujos ¿ya? estoy esperando que todos lean lean tranquilos lean tranquilos nadie los apura la p con la o la l con la e y la l con la a ¿qué dirá ahí? po hay algunos que están complicados leyendo es una palabra larga pero no me muestren los dibujos hasta que deje de compartir espérenme un poquito estoy esperando que todos lean ya ahí está a ver los que tienen los dibujos me los van mostrando ya ya sé dibujaron un polerón ¿no? ah un pantalón no tampoco ah ya sé una playera una pollera ¿no? una polera dibujaron una polera ¿sí? una polera ah es que sí puede haber sido polero o no o no ya otra otra ¿qué dice ahí? es cortita es una palabra cortita es una palabra cortita cortita ya voy a dejar de compartir para ver sus dibujos oh oh ahí empecé que se me había quedado yo pero ahí dice conexión voy a ya voy a mirar mientras me apagué un poquito porque dice conexión inestable de internet ¿ya? ya sé dibujaron unos collas ¿no? dibujaron unos palos un palo palo tiene dos sílabas dibujaron un una lana una lana tirada ¿no? una pala ¿sí? eh yo creo que ahora el internet va a portar mejor parece que queda la última a ver ¿cómo van a dibujar eso? ya ahora sí me voy a aprender a ver si ahí ¿cómo van a dibujar a eso? ¿cómo lo dibujarán? voy a esperar que todos dibujen para mirarlos a todos espérenme hay algunos que están leyendo ya me hejo de compartir un poquito a ver ahí sí ¡ay! que les quedó bonito el peludo dibujaron un peludo ¿no? ¡ah! un peluche ¡ay! que les quedó bonito el peluche ¿no? dibujaron un a ver ¿qué puede ser? un un niño un niño ¡ah! una carita sonriente dibujaron un pelado un pelado ¡ah! un pelado muy bien super bien dibujaron un pelado se pasaron chiquillos no están haciendo muy bien otro desafío dice observa el dibujo y escribe la palabra observa el dibujo y escribe la palabra ¿qué es eso? tienen que escribir el nombre de ese dibujo ¿qué es eso? es hay verdad que no le puedo decir ustedes me lo tienen que mostrar ya estoy mirando voy a acercarles un poquito para verlos casi digo la palabra ya la Cristin me lo mostró a ver ¡ay! muy bien ahí veo el del Martín ya ¡ay! se me cayó el cojín espérame espérame casi me caigo ya la Isi la Coni ya todos están escribiendo pulpo es pulpo ¿cierto? estoy leyendo pulpo 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 ya muy bien voy a compartir de nuevo la voy a escribir yo también ¿ya? para ver cómo pulpo pulpo ay me cuesta escribir con la pizarra pulpo ya ahí está pulpo la que viene es ¡ay! ¡ay! esta está difícil es un instrumento musical y es una palabra larga pero comienza con una palabra corta pan pan pandero pandero pueden escribir pandero a ver ¿quién puede ser ¿quién escribe pandero? pandero pueden comiencen escribiendo pan y después se van acordando de la otra sílaba pan dero ahí estoy viendo los panderos de la el pandero de la easy ya vamos a ver cuántos panderos aparecen vamos despacito nadie no se complique pueden escribirlo con la letra que ustedes quieran si quieren escribirlo en imprenta también pueden escribirlo en imprenta pandero los voy ayudando para los que les va costando más a ver yo voy a escribir pandero ahí comienza con la ahí vio el pandero de la grisín ya miren así la la ¿cierto? pan los dos cerritos pan de lo pandero ¿así la escribieron? ¿sí? y si dicen imprenta así algunos la están escribiendo así pan de ay espérenme que me equivoco de nuevo algunos la están escribiendo así pan de no así la escribieron algunos también está bien ya vamos con el último a ver ¿qué nos va a salir? tienen que escribir eso eso está fácil ya vamos todos ¿cómo se llama? y es mañosa y siempre llorona anda llorando no no llorona el hermano llorón ¿cierto? se ríe es verdad llorón el hermano de Peppa llorón siempre llora dije Peppa oh me equivoqué no debía haber dicho Peppa voy a ver si escribieron Peppa ah Peppa Peppa hay algunos la escribieron todo el nombre ya Peppa muy bien Peppa ya algunos escribieron Peppa como se escribe ¿cierto? con la doble P muy bien otras la escribieron así no más bien Peppa 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 muy bien sus Peppas Peppa ya está correcto así se escribe Peppa están súper bien entonces la voy a escribir yo para que entonces todos escribimos así Peppa Peppa ¿cierto? Peppa vamos al otro desafío del lenguaje espérenme un poquito ah voy a borrar porque si no se me va a pasar a la otra borrar ahí está lo están haciendo muy bien claro sigamos ¿cuál es la sílaba inicial? ajá entonces comenzamos ¿qué cosa comienza con mi? ¿qué cosa comienza con mi? mi ¿cuál será el objeto en que la sílaba inicial tenga mi? a ver Isaac ¿cuál es? microscopio microscopio veamos ahí va ¿y qué comienza con pi? Agustín Venegas ¿qué comienza con pi? ¿qué comienza con pi? Pikachu Pikachu veamos ¿qué comienza con pi? ¿y qué comienza con nu? la sílaba inicial es nu Javier Faria ¿cuál es nu? nube nube muy bien ¿y cuál comienza con de? de 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 a ver ah Connie Connie te me fuiste espérame Connie aparece Connie ¿dónde estás Connie? ya ya Delfín Delfín muy bien y después nos queda la última ¿cuál es la que sea con pu? con pu 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 ¿cuál es con pu? puerta puerta ¿veamos? sí y cuando eso se le llama entonces sílaba inicial ¿cierto? como comienza pero ahora si sabemos la sílaba inicial tenemos que encontrar la sílaba final ¿qué termina con ma? ¿cuál será el objeto que termina o la cosa que termina con ma? termina con ma ¿cuál termina con la sílaba ma? Camilo ¿tú sabes? ¿cuál termina con ma? ya dime termina con la sílaba ma termina con ma termina con ma te doy una pista ¿quieres una pista? ya es tiene pelos es un animal y comienza con pu leopardo no comienza con pu pu ahí mira puma puma bien puma viste si la sacaste con todo pero las acabo viste bien puma qué qué comienza perdón cuál es la sílaba termina con la sílaba yo qué cosa termina con la sílaba yo la sílaba final agustín guiñez ¿cómo se llama eso? marinero ya ahí sí marinero ahí va y ¿cuál de estos objetos que quedan termina con la sílaba la termina con la sílaba la a ver ahí está Isabel ahora sí ya te vi ya ¿cuál termina con la pala pala muy bien y ¿cuál termina con la sílaba jo? a ver Francisca ¿cuál termina con la jo? ahí sí ajo ajo muy bien y ¿cuál terminará con la sílaba pa? pa Demian ¿cuál termina con la pa? arpa arpa muy bien bien ¿se dan cuenta? era como más difícil ¿cierto? es ahora buscar la sílaba final entonces vamos a hacer más ejercicio de encontrar sílabas iniciales y sílabas finales porque está un poco complicado ¿cierto? y ahí dice felicidades lo están haciendo fantástico ven ya acá tenemos sopa de letras encontrar diez palabras que hemos aprendido diez palabras les voy a bajar la manito para que puedan participar así de nuevo ya diez palabras que hayan aprendido y después tienen que elegir tres para escribir en su cuaderno ya diez palabras comenzamos voy a ir de abajo hacia arriba ya espérenme que me voy a ir para abajo ya y sí dime una pepino pepino ay espérenme déjenme buscar el lápiz pepino ay ¿a dónde está pepino? al final al final al final pepino ay a la villa pepino acá ¿cierto? pepino muy bien gracias Martín dime tú una pepino espérense que yo las tengo anotadas para ir marcándolas pepino pomelo pomelo a ver acá ¿sí? sí pomelo ya ahí está encontramos dos entonces pomelo y pepino ay yo sé que hay varios que me están levantando la mano vi de poquitos viéndolos ya espérenme espérenme los voy a encontrar Lucas dime otra ya nido nido acá arriba ay casi me equivoco ya muy bien Lucas nido ya Javier Farías pino pino ay pino pino pero vamos a buscarla ah ahí donde está pepino ahí está pino ah verdad pino ay esa no la tenía mira ya pino todos iban a ver once ya bien Javier ya pino la voy a anotar y la voy a borrar pino ya ah hay otra pista hay palabras que están de abajo hacia arriba por si acaso hay palabras que están de abajo hacia arriba Connie número ¿número? ¿esta? ¿esta parte de acá? sí número hoy ya número muy bien ya borramos número borramos otra más otra más a ver busquen más busquen más a ver a ver Rodrigo ya dime una goma y yo ya ni 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 ¿cuál? ¿cuál? espérate de nuevo dije goma ¿ahora? ¿dónde está? goma busca goma ah goma pero esa la letra se ha letrado no la hemos pasado pero tienes toda la razón mire la voy a poner de otro color ya el Rodrigo encontró una palabra extra ahí está miren goma ah ya Isabela dime ajeno ajeno ahí ¿cierto? ajeno muy bien ajeno ya quedan tres palabras de las que tenemos no cuatro de las que tenemos que buscar Javi ya dime paja paja ahí está muy bien paja entonces nos quedan ahora tres cuatro a ver déjeme ver el chat ya listo ¿tú encontraste una? ya dime puma puma ¿dónde? sí al lado de paja al lado de paja puma ¿en serio? sí ¿dónde? no la veo mira avance mira puma está por ¿dónde? está abajo no la veo no la veo grito que sois que ciega la tía ¿ustedes ven puma? está por arriba está justo para arriba este tengo que ver mucho tengo que ver mucho ya voy a mira la voy a intentar encontrar ya pero espérame le dame tiempo Jaime me dice la Isi ahí Jaime 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 ¿qué dan? puma estoy buscando puma ya pero me dejó el Christopher me dejó así con la con la idea Camilo ¿tú encontraste otra? ya Camilo ¿cuál palabra encontraste? era la misma era la misma ya les digo pizza mira hay que buscar la palabra pan 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 ¿la encontraron? la palabra pan pan miren aquí está miren pan está de abajo hacia arriba pan vean si encuentran la palabra oreja ¿dónde está la palabra oreja? oreja miren voy a hacerla con otro color acá miren o oye el color es muy malo el otro color mejor más verde oreja ahí está hacia de abajo hacia arriba oreja y faltaba una que era aro aro ¿isac? ¿encontraste una nueva? ay aro se me perdió la palabra aro no sé dónde está ahora no lo encuentro aro 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 sí no sé dónde está hay que buscarla espérenme ¿demian? eh sí derecho derecho cierto pero es que no sé en qué línea no la encuentro acá donde está el negro el verde y el azul negro verde y azul ¿está por aquí? uno pequeño grande y mayor ahora ya la voy a buscar espérenme tenme paciencia la voy a encontrar mientras tanto acuérdense que oye otra vez me quedé pegada oh oh me quedé pegada me quedé pegada me quedé pegada espérense que yo que me quedé con el internet pegado así pero acá hay que fazer Gracias.